Me voy a ir en el barrio Y me voy a ir en el barrio Me dio denso moverse en bus Ya los años que me muevo en bus aquí en EEUU Dos años que no cojo bus Te lo juro Lo caso Lo caso cabrón Pero me sentí full bien No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.